A los compañeros del Pérez Robato, que siempre nos ha apoyado y siempre nos ha apoyado en esta repartición. Al Director General, Jesús Secretario, que siempre ha colaborado con la delegación gremial, y nos ha apoyado a todos, aportando en su organización de arena, para que esta obra se pudiera nominar. A todo el Consejo Ejecutivo acá presente, a Karina, que también con su aporte, con su aporte, que va a poder llegar a eso de los felices, a Delia también, que trabajamos en conjunto con la educación, y bueno, y en general, a todos ustedes y a todos los trabajadores que han puesto su granito de arena para que esto se pudiera congresar. Porque, si no ustedes, esto no podrá haber determinado, desde la abertura, desde el piso de abajo, las aberturas, todo, las paredes, la pintura, todo en general, se hizo con la gente, con la gente municipal, con los trabajadores de la DIN. No lo hizo una empresa privada, lo hicieron los trabajadores y los trabajadores de la DIN.